Claro, en su lógica de la plata lo soluciona todo, habrá pensado. Yo le mando un carrazo a la Gladys y ella corriendo me viene a ver, ¿no? Pero no, pues, no voy. ¿Sabe una cosa? ¿Le puedo mandar un recado para el señor Miguel Ignacio? Claro que sí. Ya, presta atención. Cuando usted lo tenga enfrente, lo mira a los ojos atentamente y le va a decir lo siguiente. No, mejor se lo digo yo. Llévame ya. ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Oh, my! Así que este es el carrito que mandó el Nat... Digo, el señor Miguel Ignacio de las casas, ¿no? ¿Carrito? Este es el modelo de limusina más caro que tenemos en la agencia, señorita. Más con la me da. Ah, pero ahora voy a hablar con él y me va a escuchar muy bien. ¿Qué cree que con una carcocha sí me va a convencer y me va a conquistar? ¡Ah, no! Llévame de una vez que tengo que regresar a cocinar. Ya, vuelta. ¡Oh! 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 ¡Qué asco, qué asco! El mundo al revés. La salvaje viajando en una limusina y nosotras viviendo en esta porquería. Pinky, si la salvaje está yendo en esa limusina, es porque ya sabemos quién se la mandó, ¿no? ¡Te odio, Miguel Ignacio! ¡Ay, no es para nada, Tofí! ¡Ay! Para nosotros subirnos a una limusina es como subirnos a una combi. Ya no nos impresiona. En cambio, para ella, para ella es como cumplir su sueño realidad. ¡Es como la cenicienta! ¡Ay, Susú, me das cólera! ¿No te das cuenta? Lo que importa es el hecho. Ese hombre malo, Miguel Ignacio, nunca jamás ha tenido un detalle conmigo. En cambio, con la salvaje... ¡Ay, qué cólera! ¡Esto nos iba a quedar aquí! ¡Mi teléfono! ¡Préndete, desgraciado! ¡Brabas a ver! No puedo creer que le des una decisión de este tipo a un subalterno de esta naturaleza. Me está faltando el respeto, don Bruno. ¡Yo hablo como me da la gana! Lo siento, Bruno, pero si tu jefe directo me dice que te despida, no tengo otra opción. No sabe ni usar una fotocopiadora, señor de las casas. ¿Estás diciendo inútil? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ví el Ignacio? Inhala, exhala, inhala, exhala. Isabela, no quiero ser maquilado contigo, pero en este momento... ¡Acabo de ver a la Savage en limusina! ¡Se la enviaste... ¡Se la enviaste tú! La Savage, Isabela tiene un nombre, se llama Gladys. Y sí, le envié la limusina, voy a almorzar con ella. ¿Algún problema? Miguel Ignacio, ¿no te parece que estás exagerando un poquito? La Savage... Digo, Gladys en una limusina es... ¡Túmach! Querida y dulce Isabela, lo único que me queda decirte es... ¡No te metas en mi vida! Y dicho esto, procedo a cortar la comunicación. Me queda poco tiempo para llegar. Decidame esto entre ustedes, ¿sí? Miguel Ignacio... Nachito... ¡Gordito! Bueno. Después de lo dicho por el señor de las casas, no queda más alternativa. ¿Qué? Yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos. Y no ha nacido un González que me despida. Ahora se ha visto. ¡Qué tal insolencia, Dios mío! ¿Me pareció o me dijo payaso? ¿Esto es agua de caño? Ah, sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Más tranquila? No, no. De pensar que... que la Savage y Miguel Ignacio se están burlando de mí, me da mucha cólera. ¿Y cómo te van con... con dos clases de coppucín con... con la serpiente andina? Mmm... No sé qué decirte. Como que sus platos son... son muy sencillos. No llaman mucho la atención. No. Isabelita, perdona la interrupción, pero ¿crees que nos puedas preparar un... oión de ají de gallina? Sí, te salió mucho más rico que el de la Charo. Y no bache. La 10.000 disculpas por la demora. Ni creas que me vas a comprar con tu limosina, Miguel Ignacio de las Casas. Ay, yo creo que solamente lo decían por fastidiar. Aparte, Pepe, eso sí, siempre le gusta fastidiar a la gente. Y por un poco de nuez moscada... Ay, Susu, ¿estás creyendo? Señora mía, le ofrezco mis respetos. Esto que le voy a decir, se lo tengo que decir en voz bajita, ¿ya? Porque si la escucha a mi hija, me mata. Ese ají de gallina que usted preparó, ¡exquisito! Usted es una experta cocinera maravillosa. Delicioso. ¡Delicioso! ¿Convencida? ¿Convencida? Gladys, por favor, yo solo quería darte una sorpresa, nada más. Ah, sorpresa. Mira, la sorpresa te la voy a dar yo. Porque ahora mismo chapo mi combi y me regreso a las lomas. Gladys, ¿tú te puedes poner así? Yo quería tener un detalle bonito contigo. Un detalle bonito contigo, como si no te conociera, ¿no? Gladys, yo hago todo esto solamente para que me perdones. Ay, bueno, que te perdone. Entonces, por favor, espera sentado, porque parado te vas a cansar, papito, ¿ya? Gladys, solo te estoy pidiendo que entremos, vamos, almorcemos y conversemos, nada más. Después la limusión no te puede llevar a las lomas, de regreso. No, 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 yo no me regreso en esta calcocha otra vez. Bueno, si quieres, después puedes tomar tu combi o tu taxi. Solo te estoy pidiendo que entremos y conversemos, nada más, por favor. Tú y yo no tenemos nada que conversar, ¿ah? Por favor, Gladys. Está bien, pero que conste que no te quiero perdonar y no te quiero ver más en mi vida. ¿Entramos? Sí. Solo quiero que sepas que no soy una malcriada. Mis Pinky Charo, ¿qué me vas a enseñar a cocinar ahora? Isabela, realmente me está sorprendiendo. Es que quiero aprender. My mother, que en paz descanse, no nos dejaba entrar a la cocina. Más bien, siempre teníamos a alguien que cocinaba para nosotros. Y también siempre teníamos a alguien que nos atendía. Pero el ají de gallina te salió muy bien. ¿De verdad? Sí, incluso la familia en pleno lo probó y hasta dijeron que es mejor que el mío. Es que tengo a la mejor profesora del mundo. Mis Pinky Charo. Y ahora quiero aprender a hacer un lomo saltado. No, 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 no. Esas son palabras mayores. Es muy complicado. Mejor te enseño a hacer unas lentejitas o unos frejoles. ¿Qué tal? No. Yo quiero aprender a hacer un lomo saltado. Quiero, quiero aprender a picar las cebollas, a picar los tomates. Imagínate que, que estamos jugando en la cocinita. Ya pues, Charo. Quiero aprender a hacer un lomo saltado. Un lomo saltado. Ya pues. Aprendo a cocinar un par de platos más y te fregaste, salvaje horrorosa. Está bien, lo tomaré como un reto. Bueno, lápiz y papel y apúntale. No es fácil, ¿no? Ay, ya te acordaste un momento. Ya, ya, empecé. Igual diferente. ¿Te gusta el sitio? Hubiéramos ido mejor al puesto de mercado y venden rico el Inshikapi. Gladys, ¿y no vas a comprar un puestito en el mercado con un restaurante sin cotenedores, por favor? Yo a la justa utilizo un tenedor. Además, a mí me gustan las cosas sencillas, nada de cosas buenas como este, por favor. Bueno, pero uno se puede dar el lujo de vez en cuando. Y sobre todo, y con mayor razón, cuando está tratando de reconquistar a la mujer que ama, ¿no? Ya, está bien. Está bien, Gladys. Yo sé que está molesta conmigo, que no vas a regresar conmigo y que no quiere nada, ¿no? Pero por lo menos hago el intento, no pierdo las esperanzas. Pierde su tiempo, ¿ah? Buenas tardes. ¿Qué se va a hacer hoy, señores? Ay, señor, no le entiendo nada de lo que dice acá, ya vuelta. A ver, a mí, por favor, me traes un... Ajá. A ver, picata caprese y pene rigate al pesto, ¿sí? Perfecto. Sí. No quieres nada de la selva, Aidi. Ya, elige tú mejor, Miguel Ignacio. A ver, acá tengo que tengo. A ver, para la señora, por favor, un osobuco y pene a la gongorzola. ¿Qué? Correcto. Es una pasta, Gladys. Y para beber, una botella de vino. No, no, no. Nada de vino, por favor. Me quieres embriagar, ¿tú no? A mí, por favor, mi agüita de cocona bien helada, ¿ya? ¿Se puede saber cuál es el chiste? ¿Se puede saber cuál es el chiste? ¿Se puede saber cuál es el chiste para reírme yo también? Ay, disculpe, pero nos dio mucha risa que la... señorita pidiera agua de cocón en un restaurante tan elegante. Pídanle disculpas. ¿Qué cosa? Pídanle disculpas a mi mujer. Eso jamás. Muy bien. Mozo, ¿me puede dar una mesa un poco más alejada de estas viejas cacatúas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!